Estamos en espera, están prácticamente a punto de cerrar la negociación para este 2022. Está la comisión por parte del CENTE, la comisión negociadora y la comisión por parte de la Secretaría de Educación Pública. Lo que nos comentan es que hay grandes avances, pero están en los últimos puntos para poder cerrar y más tardar el día 15 de este mes se estará dando la respuesta. ¿Qué es lo que hemos solicitado a nosotros? Presupuesto para la capacitación, para la actualización del Magisterio a nivel nacional, presupuesto para la promoción vertical, para la promoción horizontal y además todo lo relacionado con salarios, con bonos y todas las conquistas que se tendrán que incrementar. Esa es la postura, esa es la petición. Creo que si se da sería una buena respuesta para el Magisterio a nivel nacional y pues están en los últimos acuerdos para poder nosotros bajar la información al Magisterio más tardar el día 15 de mayo.